Comunidad Cristiana Betel, de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la Palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. Como todos los días, es un privilegio poder llegar hasta el lugar donde te encuentras para que juntos podamos disfrutar del mensaje de la Palabra de nuestro Dios. Listo nosotros, como siempre, con entusiasmo para poder ayudarte en tu crecimiento espiritual. El tema de hoy, no has perdido tu valor. Marcos capítulo 7, verso 37, nos dice, La gente estaba sumamente asombrada y decía, Todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Todo lo hace bien. Bueno, luego del encuentro con la mujer escirofenicia, Jesús volvió hacia la región a donde había ministrado con mayor intensidad. Sí, me refiero junto al mar de Galilea. Su renombre crecía día a día, invariablemente. También lo acompañaban inmensas muchedumbres y entre ellos, sí, muchos necesitados. El evangelio de Marcos relata que le trajeron cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos más enfermos. Los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, según capítulo 15, verso 30. Hoy en día, tú también puedes declarar, ¡Ay, hoy el Señor también cambiará mi situación! Al igual que cualquier billete de nuestra nación, aunque lo arruguemos, pisoteemos, perdamos, este no va a perder su valor. Y nosotros podemos declarar que delante de Dios no hemos perdido nuestro valor como personas. Que por lo que estés o hayas pasado, por lo duro o cruel que sea o hayas sido, tú no has perdido el valor que Dios, que Dios te ha dado. Tú eres una joya especial. Quizás, quizás no sabías esto. Que por lo menos cinco personas en este mundo te aman tanto que darían su vida por ti. Impresionante, ¿cierto? Que por lo menos 15, digo, la única razón por la que alguien te pudiera odiar es porque quieres ser como tú. Esto es fascinante. Una sonrisa tuya puede traer felicidad a cualquiera, aunque no le caigas bien o no te conozcan. Cada noche alguien piensa en ti antes de dormirse. Para alguien significas el mundo. Si no fuera por ti, alguien no estaría vivo. Eres especial y único. Cuando piensas que cometiste el error más grande del mundo, algo bueno puede venir de él. Cuando piensas que no tienes oportunidad de conseguir lo que quieres, probablemente no lo tendrás. Pero si crees en ti mismo, tarde o temprano podrás obtenerlo. Siempre recuerda los cumplidos que has recibido. Olvida los malos ratos. Si tienes un gran amigo, toma tu tiempo para hacerle saber lo grande que es. A pesar de todo, Dios está en medio de ti, según Sofonías capítulo 3, verso 17 y verso 18. Él está contigo para gozarse. Él está contigo para darte victoria. Él está contigo para renovarte con su amor. Él está para hacer fiesta contigo. Él está en medio de ti para quitar toda aflicción y toda tristeza. No permitas que nadie te robe el gozo de tu salvación. Que ninguno te menosprecie. Que nadie dañe tu identidad. Tú eres alguien que ha recibido valor a través de lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Tu valor está intacto y es eterno. Camina en la vida con plena convicción de que eres especial y que portas la esencia del Eterno en tu existencia. Marca la diferencia, haciendo de tu andar algo digno de celebrar con gratitud ante quien nos da valor y dignidad. Bueno, termino diciendo ¿Por qué no en este día tomemos nuestro traje de fiesta y declaremos El Señor está conmigo. Él quebranta aquello que ha marcado mi vida para mal. Él me da un espíritu de aliento y también de gozo. Mi Dios está en medio de mí y de mi familia. Hoy, hoy declaro que el Eterno puede cambiar el curso de mi vida para bien mío y de los que me rodean. ¿Puedes creerlo? Entonces, puedo escuchar que estás diciendo un fuerte amén. Diciendo, así sea, así sea para mi vida esta palabra. Mi correo electrónico OscarHP07 arroba Holmen Escríbeme Podemos colaborar en tu ministerio. Que el resto de este día siga siendo favorable para tu existencia y mi anhelo de siempre es que Dios te bendiga y que Dios te muerde. Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana de T. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.